Somos Canal H&M Al servicio de la fe El Papa nos dice La vida se acrecienta dándola Y se debilita en el aislamiento y la comodidad Madura a la vez que nos damos a los otros Somos Canal H&M Al servicio de la fe La vida se acrecienta dándola Y se debilita en el aislamiento y la comodidad Y se debilita en el aislamiento y la comodidad